Iniciamos realizando un análisis de las acciones de control que se realizaron en la ciudad de Guayaquil en los meses de julio a diciembre, en donde se habían detectado que existieron en ese periodo alrededor de 10.653 personas privadas de libertad y de los cuales todas estas eran en operativos de control y de cerca del 85% de los procesos tenían algún nivel de irregularidad. Los expedientes que se mantenían en las diferentes comisarías no contaban con todo el debido proceso que debe mantenerse en estos casos. El Presidente de la República exige que todos los servicios públicos sean entregados a la ciudadanía con total transparencia, con calidad. Las gobernaciones, las intendencias, las comisarías tienen una misión fundamental que es servir a los ciudadanos, proteger sus derechos, garantizarles seguridad ciudadana y prestar un servicio con total calidad, calidad, calidez, transparencia en su gestión. La Secretaría Nacional de Transparencia viene realizando una investigación desde hace varios meses relacionados con malos manejos y malos procedimientos a nivel de ciertas comisarías del Cantón y de la provincia. Y esta investigación ha dado algunas conclusiones por lo menos preocupantes. Gracias. La Secretaría de Transparencia